¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salió mal con la milicia, a su compadre siguió Ya está bien acomodado, siguiendo orden del señor Un hombre bien respetado, por todita la nación Y siga traspasando paredes pariente A mí me dicen fantasma por causas extraoficiales Dicen que con mi presencia hay fuerzas inexplicables Será porque tienen miedo esos que traen su desmadre Bonito mi Sinaloa, como mi tierra natal Soy sureño, sí señores, les dice con humildad Y si alguien quiere atorarle con pachochas aquí está Si saben que se aparece pa' que le hacen ademanes No porque lo vean tranquilo, piensen que van a brincarle Si respetan el respeta, si buscan van a encontrarle 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 Si buscan van a encontrarle